¿Qué pasó que nunca me di cuenta? Miguel se enteró por una llamada anónima. Que entre él y Sabrina nunca pasó nada. Jamás se acostaron. Jamás. Que ya tenías listas las maletas. Y aún no se enteraba en cuenta. Nunca me engañó con Sabrina. Que ya he dejado de ser importante. Y que mañana solo seré yo. Acuérdate de mí. Yo era quien te amaba. Yo era quien estaba cuando nadie estaba ahí. Acuérdate de mí. Yo fui quien te llamaba hasta la madrugada cuando no podías dormir. Acuérdate de mí. Ya sé, tú sabes, illustrated... No, 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 no. Ojalá estés aquí. Dijiste que jamás me soltarías Que nunca habría nadie entre los dos Supongo que es verdad Así es la vida Y amarme no es tu vida No se muera de quién soy Descuida, ya no tienes que quedarte Ya entendí que solo quedo yo Acuérdate de mí Yo era quien te amaba Yo era quien estaba cuando nadie estaba ahí Acuérdate de mí Yo fui quien te llamaba Hasta la madrugada Cuando no podías dormir Acuérdate de mí No, no Cuando ya no estés aquí Acuérdate de mí Yo fui quien te llamaba Hasta la madrugada Cuando no podías dormir Acuérdate de mí Acuérdate de mí Cuando ya no estés aquí Cuando ya no estés aquí Cuando ya no estés aquí Acuérdate de mí Acuérdate de mí Acuérdate de mí Gracias.